Cartago promoverá uso de bicicletas con plan piloto a partir de octubre. Gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord. Alerta, Agencia de las Naciones Unidas. Recopa revisará estudio de factibilidad para alcanzar refinería verde en Moen, dice Presidenta Ejecutiva. Hoy es martes 9 de septiembre y estas las noticias. Buenos días. El próximo mes, la Municipalidad de Cartago lanzará el programa Bici Público, el cual pondrá 100 bicicletas a disposición de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cartago, del Colegio Universitario de Cartago y del Colegio Jorge Bolio. El programa Movilidad Sana y Sostenible, que se compone de cuatro etapas. La primera etapa es ciclovía, la segunda son parqueos en sitios públicos y escuelas, la tercera es promoción y educación, en donde estamos enseñándole a la gente el uso de la bicicleta, y la cuarta etapa es el proyecto de bicicleta pública. Los gases de efecto invernadero alcanzaron en 2013 noveles récord de concentración que están perjudicando la atmósfera y los océanos, advirtió este martes la Organización Meteorológica Mundial. Para el dióxido de carbono, la tasa de aumento es la mayor en 30 años. Con el objetivo de inaugurar una refinería que haga uso de combustibles fósiles de manera más limpia, la refinadora costarricense de petróleo anunció este martes, que analizará un nuevo plan para realizar un estudio de factibilidad financiera y de riesgos para la construcción de la refinería china en Moí. Tendríamos que empezar a analizar lo que tiene que ver con el estudio de factibilidad para elaborar, para definir exactamente cuál es la refinería que más conviene a Costa Rica. ¡Gracias!